Muy bien, la Academia Dinos presenta ahora cocientes notables y nos dice hallar el número de términos en el siguiente cociente notable. Número de términos, es decir, la cantidad de términos del desarrollo de este cociente notable. Si esto pertenece, profesor, bajo el enunciado, pertenece a un cociente notable, será porque directamente tenemos que decir lo siguiente. Será cociente notable cuando cumpla la siguiente condición. A, A, B y B. Ya más, menos o menos más, también puede ser, pero que sea, que pertenezca a un cociente notable, con sus cualidades. Si esto es P, esto es Q, esto es R y esto es S, entonces, profesor, debe cumplir obligatoriamente que P sobre R es igual a Q sobre S. Y esta división es igual al número de términos que va a tener el desarrollo de este cociente notable. Muy bien, profesor, decimos. A ver. N sobre N sobre 2 es igual a 18 sobre N. Ambos lados multiplicamos N. N por N, N cuadrado. Por N se simplifica N. Ambos lados lo multiplicamos por 2, se simplifica el 2, y 18 por 2 es 36. A ambos lados le extraemos la raíz cuadrada. Y como estamos viendo acá, los cocientes notables son números naturales al final. Entonces, no se pone más menos esta raíz, y solo decimos que la raíz cuadrada de 36 es 6. Ponemos el valor. Vamos a ver. Profesor, el cociente, entonces, que viene acá, es A cuadrado, lo pongo ese valor, B vale 6, esto sería A cuadrado, esto vale 6, también lo pongo B a la 6. Y yo me pregunto, profesor, ¿qué valor debo multiplicarle al 2 y al 6 para que no varíe? Esto sería por 3. 6 por 3, 18. Y obligatorio, él debe ser 3, porque estos dos son valores iguales. Y ahí lo tendrían. Y yo ahora sé también, que si yo tengo A a la N, profesor, más un B a la N, y dividido ahora por la expresión A y B, A y B, sea más menos, más menos, que pertenece a los cocientes notables, entonces, el número de términos del desarrollo de esto es N. Por lo tanto, si yo evalúo el número de términos, será igual a 3, solo A 3, N. ¿Qué tal? ¿Se entiende mi querido amiguito? Academia Dinos, clase personalizada.